¿Y dónde están las mujeres solteras aquí? ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Oye, ¿dónde está el corillo de perro? ¡Dónde está el corillo de perro? ¡Dónde está el corillo de perro! ¡Dónde, dónde! ¡Levanten la mano a los perros! ¡Levanten la mano a los perros! ¡Levanten la mano a los perros! ¡Vamos directo y rumbo al club! ¡Milas de mujeres están esperando! ¡Los verdaderos perros darían que el amor! ¡Y al DJ que ponga la música que activa a la gente! ¡Y al DJ que ponga la música que quiere la gente! Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discoteca Y en esto se hizo pa' romper la discoteca ¡D DJ que sube la música que está huelando en la gente! ¡Para romper la discoteca! Mujeres solteras en la discoteca Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discoteca Mujeres solteras en la discoteca ¡Oh! Si uno no quiere a la soltera Sube y morir ¡Y al DJ! Le dice a la nena picante Bote y hermano ¡Tamo' granos que tú quieres DJ! Esto se hace la movie de Gantt No hay nebula Aunque el tire por celular Contamo' la nebula Por ahí quemando celular Mucha película Pero de la verídica Si tú mueves el bote más Le llego a la pensura ¡Gambio! Rumba que baja con tu alpeso En la barra al aire tirando los besos Marronazo ¡Golive el mazo! 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 Son una fiera la soltera Sube y morir ¡Y al DJ! Le dice a la nena picante Bote y hermano ¡Tamo' granos que tú quieres DJ! Esto se hace la movie de Gantt ¡Y al DJ! Que ponga la música que estima la gente ¡Y al DJ! Que ponga la música que quiere la gente ¡Y al DJ! Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discuerda Y en esto se hizo pa' romper la discoteca ¡Y al DJ! Que sube la musiqueta o el ante Esto pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discuerda Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Me dice Mucho booty, mucha mini, mucho bombo, mucha corta La noche larga, la vida corta Somos los duros, tratos oscuros Dime en quien nos soporta Vamos a romper la disco que involta Y DJ vamos a darle lo que le hace falta Hasta que la aparta pa' ver si se comporta Mucha corta, mucho booty, mucho bombo, mucha torta Que acorce, alta y la falla salta Que estamos memos y nos vamos al extremo No le pegamos, ni le hablamos, no la llevamos Y le damos, la combinamos y tomamos lo que nos pide La hacemos a dos y tal la queremos Pero a ti no la vamos a ver si ella me lo pide, pide Dime que me impide, pide que le de lo que me pide Que la coge, que la pide, que la disco la castigue Hasta que ella pierde el control Va a sentir ni la presa Y al DJ que ponga la música que a ti duele la gente Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Y en tu senso pa' romper la discoteca Mujeres enteras la discueta Y en tu senso pa' romper la discoteca Y al DJ que ponga la música que la huela Y en tu senso pa' romper la discoteca Mujeres enteras la discueta Y en tu senso pa' romper la discoteca Merecemos Mujeres enteras la discoteca Mujeres enteras la discoteca Gracias.